La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos 44 al 52. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El Reino de los Cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el Reino de los Cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del Reino de los Cielos es semejante al Padre de Familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día que halles el Reino de los Cielos en tu vida, en tu hogar, junto a los tuyos. Y hoy, el Evangelio en este domingo nos habla de hallar el Reino de los Cielos. Y para hallarlo se requiere buscadores sabios y prudentes, personas que sean capaces de dejarlo todo por el reino. ¡Qué hermoso! Hemos escuchado que el que encuentra el Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. O el comerciante de perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. El Reino de los Cielos es para aquellos que son capaces de dejarlo todo por él. Sin embargo, la tercera parábola nos advierte de algo importante. La red que los pescadores echan al mar y recogen toda clase de peces. Al final sucederá lo mismo con nosotros. Los ángeles separarán a los malos de los buenos y a los malos los arrojarán al horno escondido. ¿Quiénes son los malos entonces para la palabra? Aquellos que desprecian el Reino de los Cielos. Aquellos que no lo dan todo por él. Alguno dirá, bueno, yo voy a misa. Yo rezo rosario. Yo rezo la coronilla de la Divina Misericordia. Yo me confieso una vez al año. Yo creo en Dios, aunque no vaya a misa. Hermano, eso no es dejar todo por aquel campo. Eso no es vender todo por aquella perla. El Reino de los Cielos es un tesoro, es una perla fina que requiere toda nuestra atención. Si Dios lo ha entregado todo por ti y por mí, ¿por qué nos cuesta entregarlo todo por él? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.